En el vuelo de divas, porque creo que así como los hombres, también las mujeres, pues las que de veras empezamos, porque ya lo tomaron a juego, ¿verdad? Yo creo que todo es poco a poco para que nos valoren y ya no jueguen con este ambiente en el cual, gracias a los compañeros que viajaron, nos enseñaron la música, que son grandes maestros así como Víctor Pérez, Amistad Caracas, El Caballero. Vamos a hablar de un tema de gaita. ¿Cómo me gusta la gaita para que tú lo bailes hoy? En este lugar. Vamos a ver el sabroso, sabroso, sabroso. ¡Qué chula gaita! ¡Venga la gaita! Con la patachica, en serio. ¡Vamos, suave! ¡Suave, suave! ¡Vámonos, caiteros! ¡Venga el piano! ¡Chulo piano! ¿Qué cuya? ¡Qué bonito tema! ¡Anda, negrillita! ¿Cómo es ese, mijo? Comprézame con una gaita, para que toda la banda se ponga a bailar. ¡Vamos a gozarlo con la patachica, en serio! ¡44 aniversario de sonido Taurus! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Vengo mi sorabue! ¡Ya está cantando el sonido Ángel! ¡Oye en este tema! ¡Vengo mi sorabue! ¡A tele sonido Ángel! ¡Alá! ¡100% Facebook! ¡Voy estoy de parranda para bailar! ¡Venga para Dipsy Lock! ¡Está enamorada! ¡Voy salido por ahí! ¡Voy de parranda! ¡Ana Bárcela! ¡Liliana y Alejandra Martínez! ¡Oye en esta noche! ¿Cómo se llama el tema? ¡Vle brindis será lo mejor! ¡Vle brindis será lo mejor! ¡Vle brindis será lo mejor! Para la gente de César y sus pitujos ¡La chica maravilla! ¡O qué maravilla! Y mis anteriores ¡Los fanáticos de la salsa! ¡Sergio y Ángela! ¡Que les mandamos un cordial saludo! ¡Siempre con quien! ¡Música! 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 ¡Toda la gente de Discos Café! ¡Y su cafechita! ¡Vámonos sabrosos! ¡La gente de la Montesuma! ¡Y sonido Batini! ¡Andele Gerardo! ¡Siempre con sonido! ¡La Cunga! ¡Peñón de los baños! ¡Música! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya viene Víctor Pérez! ¡Amistad Caracas! ¡El Caballero! ¡Pues hoy estoy de parrada para bailar a la cumbia! ¿Cómo se llama el tema? ¡Plegrín dice lo mejor! ¡Plegrín dice lo mejor! ¡Plegrín dice lo mejor! ¡Plegrín dice lo mejor! ¡Eso ya! ¡Ritmo suave! ¡Suave suave! ¡Vamos a hacerlo! ¡Chara! Música, música, música Este tema nos dice para Publicidades Aníbal Hoy en esta noche, le mandamos un cordial saludo Publicidades Aníbal, porque él es otra cosa Música, música, música Un brinde bien servido, las penas se van pasando Un brinde bien servido, las penas se van pasando Suave, suave, suave La vida que siempre pasó Para Titi Love, que siempre enamorada Hasta Blas, Arizona Le mandamos un cordial saludo Publicidades Aníbal, como se llama el tema Para Oscar Santana, un especial para El Perro Héctor García, hoy en esta noche Música, 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 música Por Montezuma Que van a ir temas Que chunos clarinetes Vengan los clarinetes Ahí Ya viene Víctor Pérez Amistad Caracas Amistad Caracas El Caballero Mayor Qué bonito tema Chulagaita Chulagaita Hoy con quién Patichica Estéreo Estéreo Música, música, música Que está agonizando A cómo no se se acaba Hoy en esta noche Para la bella Nanshi Ánale Nanshi Temperatriz Está comenzando Suave Música, música, música Música, música, música Bueno pues somos de caballeros Queremos decirles que estamos grabando el compacto Número uno, por parte del Duo Dinámico, la Changa Junior y la Batichica Estéreo, queremos hablar De la gente que se está dando cita en este lugar Para que usted compre su boletito Y bueno pues se va a poner más al rato mejor Ya viene Pablo Perea, sonido Arcoiris, desde el Peñón de los Baños Por supuesto Hoy es el aniversario de Sonido Taurus 44 aniversario En honor a Raúl López El Curro Víctor Pérez Amistad Caracas, el Caballero Y el Duo Dinámico, la Changa Junior Batichica, Estéreo Vamos a darle paso Nada más y nada menos Que a Víctor Pérez De Bordelance Terminando de grabar el compacto número uno Queda con ustedes Víctor Pérez Amistad Caracas ¡Armánquil! Amistad Caracas ¡Armánquil! 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 ¡Armánquil!